Listo ¿Bien? Si ¿Bien? Si, güey Ok, hoy voy a hacer el unboxing del Marvel vs Capcom 3 Para Play 3 Playstation 3 Y trae la caja metálica Trae la caja metálica Trae el cómic Y pues no necesito Twitter Tengo unas niñas de 3 meses Hice un viaje de 4 horas por ahí Un momento El cómic Y trae un código para bajar a Yil y a Sumagora hasta el 15 de marzo Y se supone que trae la historia de De lo que pasa De lo que hace juntar a los dos universos Trae el arte De lo que pasa es que la caja metálica El manual Que es igual que el El de la versión Normal Si estas grabando Si Bien Es de lo que pasa es que la caja metálica para estar allí.